El Atlético de Madrid se disputa la clasificación en Portugal. La mala noticia para los colchoneros es que al minuto 13 de la primera mitad han perdido a su delantero estrella. Luis Suárez presentó molestias musculares por lo que se vio obligado a abandonar el terreno de juego. De esta manera el charrua nos ha dejado unas desoladoras imágenes tras ser sustituido. Completamente molesto con gestos de impotencia iba Suárez rumbo al banquillo y una vez sentado Suárez no pudo contener las lágrimas de perderse un partido como estos y así han sido las duras imágenes de Suárez completamente hundido en el banquillo. Cuando su equipo más lo necesitaba el charrua se lesionado. El Atlético tiene todo cuesta arriba para clasificarse y por eso su goleador se lamenta amargamente en el banquillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!